Es un gusto para mí charlar con mi amiga Paola Krum. ¿Cómo andás, Paola? Guillermo te saluda y te desea un buen año. Igualmente para vos, Guillermo. Un placer, un placer hablar con vos. Contame un poquito, ¿cómo te preparás para este reencuentro con la tele? Quiero vivir a tu lado por Canal 3 el lunes a las 10 de la noche. ¿Hacía tiempo que no hacías televisión, Paola? ¿Hacía? Hacía mucho que no hacía Térez y lo último que había hecho había sido un unitario para Polka. Bueno, que también me dio muchas satisfacciones, me gustó mucho hacer. Pero sí, lo último había sido unitario, con lo cual el reencuentro con la tira es bastante brutal porque los tiempos son complicados, va a mucha velocidad, se graban muchas horas. Desde muy temprano, Polka aparte graba desde muy temprano, hasta tarde. Pero bueno, a pesar de lo que significa el esfuerzo de hacerlo, lo estoy disfrutando, me gusta mucho lo que tengo que hacer, me gustan mucho los libros, me gusta mucho la gente con la que comparto todos los días. Es un elencaso. Es un elencaso, la verdad es que... Como Mirtha Vita que dice, me sasa, acá es elencaso. Es elencaso, por donde lo mires, la verdad es que con quien te encuentres a hacer escenas son actores todos impresionantes. ¿Estás con Mike? Este, con Mike. Amigorena, ¿no? Por supuesto. Con Mike Amigorena, con Florenza Peña, con Alberto Ajaca, está Gabriela Toscano, Miguel Santana, Mauricio Dayú. No me quiero olvidar de nadie, por favor, vos ayúdame también. Son todos protagonistas. Sí, la verdad es que son todos actorazos, pero sí, 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 actorazos. ¿El libro de quién es? Eh, el libro es de Carolina Aguirre y Calderón. Ajá, una dupla que tiene su historia. Sí, sí, hicieron guapas, creo que fue lo único. ¿Y la dirección quién la ejerce? Mira, empezamos haciendo el programa con Daniel Barone. Ajá. Estuvo bastante tiempo Dani haciéndolo, y una vez que comenzamos Piso, lo empezamos con Lupi. Ah, bueno. Sí, Gustavo. Sí, Gustavo, el hijo de Federico. Sí. Tienen asegurada unas cámaras bárbaras ahí con ellos. Sí, no solamente, la verdad es que el trabajo en una tira... Mira, yo a Daniel lo conocía, lo conocía a tiempos compulsivos de este unitario del que te hablaba, y de haber hecho algún unitario también, pero fundamentalmente nos conocimos ahí, y lo admiro profundamente. Es un director impresionante, con una inteligencia, una sensibilidad, una estética, y aparte es una gran persona. Y yo empecé trabajando con él, y la verdad es que me daba... fue buenísimo comenzar con Dani, porque me daba mucha confianza. Siempre empezar un proyecto genera mucha inseguridad, uno no sabe, y si te va a hacer... no es como en el teatro. ¿Cómo es tu personaje? Mira, mi personaje, fundamentalmente lo que pasa es que es una comedia, es una comedia romántica, pero es una comedia, o sea que lo que... no es una comedia disparatada, pero sí lo que sucede tiene que tener la verdad suficiente para que lo que está pasando en las escenas tenga gracia, ¿no? Por las situaciones en sí. Sí. Es como cuando uno se ríe, no sé, después de un tiempo de las tragedias también, porque la verdad es que lo que le pasa a los personajes no es gracioso en sí. Digo, mi personaje es una mujer que en la vida nunca eligió lo que quiso, que nunca fue en busca de su deseo, que las cosas le tocaron, ella fue asumiendo lo que le tocó en la vida, como si no mereciera nada más que eso, tiene que ver con su educación, ¿no? Por supuesto, hay flashbacks de la niñez, de la juventud, están muy bien hechos, la verdad que está bárbaro. Eso es muy gracioso, ver eso, cómo se educó a esta persona y cómo resultó. ¿Cómo se llama? Se llama Verónica. Verónica. Verónica, sí. Pero resulta que en el comienzo de esta historia, en el primer capítulo, ella recibe una noticia muy impactante acerca de su salud y siente por primera vez que todo eso se le vuelve, se le viene encima, que eso de no haber hecho nunca lo que quiso, se le viene encima y necesita hacer un cambio grande en su vida, necesita ir en busca de lo que desea. Y en esa búsqueda, así desesperada, es que va hacia su verdadero amor y resulta que su verdadero amor es bastante complicado porque es su vecino, mejor amigo, mejor amigo de su marido, el marido de su mejor amiga, ¿no? Y se llama Quiero Vivir a Tu Lado porque son dos familias que viven una al lado de la otra, es una convivencia. Claro. Se presenten una gran familia, son años y años de compartirlo todo, inclusive la amistad, casi hermandad de sus hijos. Estas cosas pasan, la verdad es que yo conozco casos y suceden, son dolores. ¿En el ambiente o fuera del ambiente? No, fuera del ambiente, fuera del ambiente. Sí pasan cosas, sí pasan. Sí, sobre todo con la cercanía, cuando se genera tanta cercanía y somos todos una familia y compartimos todo y bueno... Por eso cuando uno tiene algo bueno, a la distancia, no mezclar. Está muy bien, es como un buen consejo. Bueno, ¿vos cómo andás en lo personal? Estoy muy bien, mira, estoy trabajando como una perra, nunca, te confieso que nunca trabajé tanto en mi vida, esa gente me está haciendo trabajar lo que no trabajé nunca. Hay algo de la estructura del programa, del personaje, que hace que esté todos los días de primera a última, así que estoy trabajando mucho. Me cuesta porque tengo que dejar a mi hija muchísimas horas. ¿Tu hija qué edad tiene ya? Ocho años. Y claro, y después viene el colegio y todo ese lío. Claro, sí, ella se va a cambiar de colegio, aparte ahora sí que viene todo un cambio grande, que me da mucho miedo no poder bancar, no poder hacer soporte, yo necesito estar presente. A mí me tira mucho mi mamá, la mamá. Y me parece muy bien, así debe ser además. Pero por otro lado, nivel pareja, excelente. Todo muy bien, sí, todo muy bien, Guillermo. ¿Convivencia hay o noviazgo? No, 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 la verdad es que no, convivencia no. ¿Cada uno en su casa? Sí, yo estar... Y sí, mejor, ¿eh? Mejor, mejor. Sí, me parece mejor, más saludable, más lindo, verse cuando uno quiere, cuando uno está predispuesto. No digo que sea la única manera, pero para mí en este momento de la vida es lo que más me... Recordame el nombre de tu novio. Luciano Greco. Luciano Greco. ¿Y qué hace Luciano? Luciano trabaja de productor ejecutivo en El Picadero. Ah, bueno. Y es músico, aparte. Está dentro de la gama artística, digamos. Sí, sí, pero no es actor, ¿eh? No, 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 está bien, pero pertenece en parte a lo que es el espectáculo. Sí, sí, tenemos mucho tema en común, conocemos mucha gente en común. Qué lindo teatro El Picadero, ¿eh? Ay, es hermoso. El Picadero es una cosa muy particular, muy especial, no es común. Sí, no para nada, ¿no? Tienes un restaurante y te puedes tomar algo especial. No, no, es distinto, es distinto. ¿Esto obliga a que Paola Crun este año no haga teatro, la tira, o vas a hacer algo? No, por supuesto que no voy a hacer teatro, no. No, no, no puedo, no podría, de verdad que ya dividí. La chica de la Dios funcionó muy bien, ¿eh? La chica de la Dios funcionó súper bien, de gira no fue genial, aparte de que el elenco era una... Sí, 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 yo tuve un poco de culpa, la verdad, en eso. Pero bueno, Adrián era productor tanto de La Chica como de la tira, y cuando me ofreció este proyecto, sabía que si yo empezaba en la tira... No seguías el teatro. No, no, no. Está bien. Así que bueno, él se la buscó. Bueno, Paola, la verdad que fue un placer.